¿Qué tal amigos de Big Day? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes. El día de hoy estamos en otro episodio de Locaciones para tu sesión de fotos. El día de hoy les traigo un lugar muy peculiar que puede llegar a ser un poquito cansado de llegar. Tal vez hay que caminar un poquito más de la cuenta, pero la verdad es que todos estos sacrificios valen muchísimo la pena para poder llegar a este lugar que es sumamente alternativo, interesante y con una historia tanto desconocida. Cuentan las leyendas que durante las inundaciones del huracán Gilberto en los años ochentas, el agua arrastró un autobús de pasajeros hasta un lugar recóndito en la Huasteca. Definitivamente esto es una historia que como les digo no me consta, pero si ustedes saben más de este lugar, por favor háganmelo saber. A mí me gustaría mucho poder contar la historia real y fidedigna de cómo rayos este autobús llegó hasta este lugar. Pero bueno, mientras investigamos cómo llegó ese autobús ahí, les voy a dejar unas cuantas fotos para que se puedan inspirar. Este lugar, este autobús mágico, como les dije al principio. Puede ser un poquito complicado al llegar y yo creo que lo que más les puede ayudar es el puntito de Google Maps que les voy a dejar aquí para que lo puedan ubicar. Una vez que estén relativamente cerca de esta locación que les puse, lo único que tienen que hacer es voltear a la derecha y ver un puntito blanco entre mucho verde que hay al fondo. Una vez que lo ven desde la carretera van a tener que manejar a través de un empedrado y acercar su coche lo más que puedan. Una vez que bajan del coche van a tener que caminar y afortunadamente mientras van caminando aún van a poder ver el puntito blanco entre los matorales verdes esto significa que se van acercando. En camino al lugar afortunadamente hubo una persona que puso flechas de color azul como guías que te indican cuál es el camino que debes de tomar para llegar al autobús y después de un recorrido de 5 a 10 minutos dependiendo de qué tan rápido caminas vas a llegar a la pendiente donde vas a poder ver el autobús mágico frente a ti. Y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero verlos en el próximo episodio de locaciones para tu sesión formal. Se despide Omar y nos vemos en el siguiente vídeo.